Debido a los cambios de clima que se están presentando en el país por el periodo lluvioso, muchas personas, tanto niños, jóvenes y adultos, se han visto afectadas con las enfermedades respiratorias, por lo que es importante que en estos tipos de casos, mantener un buen sistema inmunológico para hacerle frente a dichas enfermedades a través de una buena alimentación, recomendó Nutricionista. Las enfermedades respiratorias y virales están presentes. Últimamente no hay un hogar donde no se haya presentado un foco infeccioso viral. Estas enfermedades deterioran el organismo y bajan las defensas, porque el virus es bastante fuerte y si el cuerpo no tiene buenas defensas, se van a bajar. Es bien importante que estemos prevenidos, que podamos prevenir que si llega el virus, tengamos buenas defensas. Entonces, aquí la importancia es prevenir y estar listos con nuestro sistema inmunológico alto, por si acaso llega el virus, que no nos ataca y si nos ataca, que sea de forma leve. Y si acaso nos ataca, también hay que combatirlo, porque el hecho de que uno esté enfermo, con gripe, con influenza, se siente débil, no tiene apetito, no tiene deseos de comer nada, de tomar nada, entonces se deteriora más y se hace más difícil recuperarnos. Entonces, si la persona no ha contraído el virus, prevenirlo con las frutas, las verduras. Yo recomiendo los batidos verdes, que son excelentes fuentes de vitaminas y minerales, que van a ayudar a prevenir cualquier enfermedad viral. También de la zanahoria, para mí la zanahoria es número uno. La zanahoria tiene la ventaja que se puede consumir ya sea en un batido, con limón, si se le quiere agregar miel está bien, pero que la persona no sea diabética. Y luego, también está la zanahoria, se puede comer cocida, integrada dentro del alimento, o se puede comer cruda, rallada, o simplemente como una pequeña merienda. Sánchez dijo que muy pocas personas prestan importancia a la buena nutrición. La buena alimentación es la base para prevenir las enfermedades y es la base para recuperarnos rápido cuando nos ataca. Noticias 12, Darlene Tellez.